...lo que están conversando. Hola, ¿cómo están? Bien. Yo rechazo. ¿Usted rechaza? ¿Y qué le parece? ¿Por qué? Rechazo porque se nos pitan derechos. Rechazo porque se separa Chile. Rechazo, ya tenemos 16 regiones. Van a crear 12 naciones más. No, no es que eso dicen. Si es que de llegarse a aprobar este tema, esta nueva propuesta de constitución, la verdad, se van a crear 12 naciones nuevas. 12, que van a tener autonomía territorial. Es decir, van a tener propios territorios. ¿Con qué plata piensan financiar todo eso? ¿De adónde? Del bolsillo de todos nosotros. Está colapsada la salud, ¿cierto? Sí. Mi comadre se demoró 5 años en una operación, en una rodilla. En la otra se demoró 5 años más. ¿Qué van a hacer con 4 millones más de personas metidas en el mismo sistema de salud? O sea, se van a tener que parar 10 años para poder que lo apelen. 10 años. ¿Qué pasa con la plata de la AFP? Van a ir a un fondo común. Y ese fondo común, ¿quién lo va a administrar? El Estado. Gran administrador. Gran administrador del Estado. Pésimo administrador. Discúlpenme que se lo diga. Pésimo administrador. ¿Qué más? La educación. Van a sacar la educación subvencionada. Donde la gran cantidad de las personas de las clases medias, como yo, tenemos la oportunidad de que nuestros hijos estudien un poco mejor. Estudien un poco mejor. Y la van a quitar. Porque van a crear solamente un sistema estatal de educación. Donde van a, lamentablemente, a adoctrinar. A adoctrinar a los estudiantes. Eso es lo que van a hacer. Me van a disculpar. Ahora mismo. Ayer leía un título donde necesitan personas para hacer aseo. Y exigen cuarto medio. Cuarto medio para hacer aseo. ¿Han visto los requisitos para ser diputado en la nueva constitución? Ser chileno. Ser chileno. Tener derecho a voto. Mayor de edad. Cuando yo soy mayor de edad, tengo derecho a voto. ¿Y qué estudio están pidiendo? Ninguno. O sea...